Estaba tan enamorada, tan enamorada que no comprendí Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Estaba tan entusiasmada, tan entusiasmada que no lo creí Con un amor no te alcanzaba y solo jugabas con mi corazón Con un amor no te alcanzaba y solo jugabas con mi corazón Y yo pensé que me querías y que tu cariño era para mí Así viví sin darme cuenta que solo jugabas con mi corazón Estaba tan enamorada, tan enamorada que no comprendí Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Ye, 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 jugando, jugando con mi corazón Y yo pensé que me querías y que tu cariño era para mí Así viví sin darme cuenta que solo jugabas con mi corazón Así viví sin darme cuenta que solo jugabas con mi corazón Que no era amor lo que me querías y que no era amor lo que me dabas y solo jugabas con mi corazón Ye, 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 jugando, jugando con mi corazón Ye, 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 jugando, jugando con mi corazón Ye, 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 jugando, jugando con mi corazón Y tú, que has amado tanto en vano Y ya nada te enamora Porque no vuelve junto a mí Y tú, que ahora ya te encuentras solo Ven y estrechame la mano Y no te alejes más de mí Las lágrimas que he derramado por ti Son las lágrimas de amor porque Te amo, te amo y te amaré Querididamente te amaré Mientras haya un corazón Mientras haya los del sol Te adoraré Pues yo te quiero siempre para mí Siempre, siempre, siempre Tú para mí Te amo, te amo y te amaré Perdidamente te amaré Mientras haya un corazón Mientras haya los del sol Perdidamente te amaré Perdidamente te amaré Mientras haya un corazón Mientras haya los del sol Perdidamente te amaré Te amo y te amaré Te amo y te amaré Te amo y te amaré Me gusta tenerte cerquita de mí Soñar que respiro tu respiración Me gusta tenerte cerquita de mí Y oír los latidos de tu corazón Cerquita de mí Se acaban mis penas Teniéndote cerca Cerquita de mí Cerquita de mí Qué cosa tan buena Tenerte muy cerca Cerquita de mí Me gusta tenerte cerquita de mí Que estar a tu vera Es algo ideal Me gusta tenerte cerquita de mí Pues de otra manera Lo paso muy bien Cerquita de mí Cerquita de mí Se acaban mis penas Teniéndote cerca Cerquita de mí Cerquita de mí Qué cosa tan buena Tenerte muy cerca Ay, cerquita de mí Me gusta tenerte cerquita de mí Que estar a tu vera Es algo ideal Me gusta tenerte cerquita de mí Pues de otra manera Lo paso muy bien Cerquita de mí Cerquita de mí Te prometo No verlo nunca más Te prometo Que digo la verdad Algún día Olvidaré su amor Pero ahora no Pero ahora no Te prometo No hablarle nunca más No me importa Lo que me costará Te lo dejo Aunque yo aún no sé Si lo olvidaré Si lo olvidaré Y ahora voy con él No esperes ni un momento más Yo sé que tú lo harás feliz Yo no lo conseguí Yo no lo conseguí Te prometo No verlo nunca más Te prometo Te digo la verdad No te importe Que sufra yo después Vete junto a él Vete junto a él Vete junto a él Vete allí Con él Con él Con él Con él Con él Con él No esperes Ni un momento más Yo sé Que tú lo harás feliz Yo no lo conseguí Te prometo no verlo nunca más Te prometo que digo la verdad No te importe que sufra yo después Vete junto a él, vete junto a él Vete ya con él, con él, con él